SK Beats Tú eres como mi sangre, acudes a mi herida sin llamarte Tu presencia en mi vida es inevitable No vales oro, sinceramente no tienes precio Eres tan grande que no sé expresarte mi aprecio Tantos momentos juntos pasamos tú y yo Cuantos momentos pasaremos tú y yo Todo recuerdo tuyo está en mi corazón Pero son tan grandes que no sé si cabrán dentro Me ayudaste en los problemas y borraste de mí el dolor Gracias a ti aprendí a no pintarme sonrisa Llenarme la vida de color fue mi salvación Y sin ninguna palabra pactamos estar siempre juntos No hay prisa Nos queda una vida por delante Mil anécdotas más para recordarte Desde hace tanto tiempo compartimos algo Un corazón que nos une desde hace años Gracias por todo lo que has hecho por mí Tú entraste en mi vida, eres mi mejor amiga Gracias por todo lo que me hace sonreír Tú eres el ángel que me ha ayudado a seguir Gracias por todo lo que has hecho por mí Tú entraste en mi vida, eres mi mejor amiga Gracias por todo lo que me hace sonreír Tú eres el ángel que me ha ayudado a seguir Le doy gracias a la vida por darme tu amistad Es inexplicable lo que siento ahora mismo por ti Quiero que entiendas que yo te quiero de verdad Y que tú eres quien me ha hecho seguir aquí Tú fuiste quien secó mi mar de lágrimas Tú fuiste la única persona que me hizo pasar página Y por eso sin ti yo me siento solo y te lo beso Mi vida no sería vida sin ti Es cierto, no importa los problemas que nos quieran separar Porque sabemos que juntos estaremos hasta el final Baja adelante recordaremos esos momentos Diremos que bonito pasó para nosotros el tiempo Y yo te quiero, lo sabes no, tú eres mi todo En esta vida tú eres mi mayor tesoro Y a pesar de nuestras diferencias tenemos algo en común Para ti, yo, yo y para mí, tú Gracias por todo lo que has hecho por mí Tú entraste en mi vida, eres mi mejor amiga Gracias por todo lo que me hace sonreír Tú eres el aquel que me ha ayudado a seguir Gracias por todo lo que has hecho por mí Tú entraste en mi vida, eres mi mejor amiga Gracias por todo lo que me hace sonreír Tú eres el aquel que me ha ayudado a seguir